La espera finalmente ha llegado a su fin. Los rumores sobre el nuevo teléfono inteligente Huawei P60 Pro se han confirmado y su lanzamiento está programado para el primer trimestre de 2023. Este dispositivo es uno de los más esperados por los aficionados de la tecnología y se espera que supere a su predecesor, el Huawei P50 Pro, en todos los aspectos. El diseño del Huawei P60 Pro es impactante y atractivo, con un módulo de cámara rectangular y un sistema de cámara de doble anillo que ha sido mejorado con un toque final de anillo plateado. La cámara principal está hecha de un acabado blanco puro y consta de cuatro cámaras delineadas por anillos plateados. La pantalla frontal es curva y tiene una cámara selfie perforada en el centro, lo que le da al dispositivo un aspecto muy elegante. Pero el diseño no es lo único que hace que el Huawei P60 Pro sea especial. También cuenta con un nuevo sistema de cámaras X-Mage que prometen brindar fotografías de alta calidad y videos sorprendentes. El sistema de fotografía cuenta con una cámara de periscopio con flash LED y dos cámaras en el anillo superior. Lo que garantiza que los usuarios podrán tomar fotos y videos con una calidad impresionante en cualquier condición. El rendimiento del Huawei P60 Pro es excelente. Gracias a su potente procesador, ya la gran cantidad de memoria RAM que incorporará. Los usuarios pueden esperar un rendimiento rápido y suave, incluso cuando se está utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo. En cuanto a la pantalla, el Huawei P60 Pro cuenta con una pantalla OLED de alta resolución que ofrece una calidad de imagen clara y nítida. La pantalla es perfecta para ver videos, películas y jugar juegos. También es compatible con la tecnología HDR. En resumen, el Huawei P60 Pro es un teléfono inteligente impresionante que ofrece una combinación perfecta de diseño, rendimiento y funciones. Con su nuevo sistema de cámara X-Mage, pantalla OLED de alta resolución y batería de gran tamaño. El Huawei P60 Pro está generando mucha expectativa en los consumidores de tecnología debido a sus especificaciones y características prometedoras. Se espera que el dispositivo cuente con un sistema de cámara X-Mage revolucionario, que según rumores, presenta una calidad de imagen sin precedentes. La imagen, recreada por Holdring, muestra un módulo de cámara rectangular con un sistema de doble anillo plateado que incluye una cámara de periscopio con flash LED y tres cámaras más. No hay duda de que la serie Huawei P60 será una presentación importante en el primer trimestre de 2023. A medida que se acerca su lanzamiento, es probable que surja más información y detalles sobre este dispositivo. Hasta entonces, los fanáticos de la tecnología tendrán que esperar con ansias por ver qué ofrece realmente el Huawei P60 Pro. En resumen, el Huawei P60 Pro es un teléfono muy prometedor con un enfoque en la fotografía y la experiencia de usuario. Con su sistema de cámara X-Mage revolucionario, cámara de doble anillo y diseño elegante, este dispositivo parece tener todo lo necesario para ser un éxito en el mercado. Los fanáticos de la tecnología estarán atentos a su lanzamiento en el primer trimestre de este año y esperamos ver más detalles sobre el dispositivo en las próximas semanas. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos, no se vayan sin dejar esa fuerza al canal, suscríbanse, recuerden que estamos en Telegram y dejamos el enlace más abajo, también en Twitter como arroba Kernel YouTube. Dejen un me gusta, comenten y compartan y nos vemos en un próximo video pronto. Pronto